Las autoridades en su función de proteger la vida e integridad de la ciudadanía ha dispuesto de un comando situacional, un evento que en la mañana de hoy tuvo participación en el barrio Tacaloa. Para contrarrestar aquellos fenómenos delictivos que están afectando en este momento a la comunidad, para mejorar este entorno y brindar una mejor seguridad. Como tal, la actividad es, llegamos al barrio, distribuimos los diferentes grupos, tenemos diferentes modalidades del servicio como gaula, sijín, unidades de vigilancia, unidades de cepro, infancia, turismo, donde ellos despliegan en su modalidad estos controles para así poder mejorar este entorno de seguridad. Este barrio fue escogido por las autoridades como primer sector a intervenir por ser epicentro de los diferentes hechos delincuenciales. Cada 15 días esta iniciativa se estará realizando en diferentes sectores del municipio, para además fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia. Recuerde denunciar cualquier hecho por medio de las líneas telefónicas de los cinco cuadrantes de la Policía Nacional.